La tarde continuará calurosa, muy calurosa, con cielo ligeramente nublado. La noche mantendrá temperaturas moderadas con nubes dispersas. El viernes espera un comienzo de jornada templado, temperaturas que ascienden rápidamente, generando nuevamente condiciones muy calurosas con buena presencia de sol. El sábado no hay mayores variantes, seguimos con tiempo estable, ambiente muy caluroso y cielo escasamente nublado. En capital y área metropolitana, la tarde seguirá cálida y calurosa con buena presencia de sol. En los próximos días estará templado cálido en la mañana, evolucionando a caluroso en la tarde con cielo ligeramente nublado.